Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com comentando cómo terminamos la semana, cómo está el mercado en estos momentos. Viernes, final de semana, cierres importantes. En primer lugar, gráfico semanal del IBEX 35 ampliado que hemos adjuntado en el informe, en el análisis que hemos comentado que venía a ser importante. Ese canal bajista y esa importancia de superar en su momento la zona 9.200, 9.300. Ahí tenemos tantas medias como esa parte alta, con lo cual por encima de ese nivel el mercado, seguir corriendo hasta esa zona que consideraríamos normal llegar, 9.500, 9.600. De no ocurrir eso, pues ya sabemos lo que tocaría, latigazo a la baja. De momento hemos mantenido a flote esos 8.800. Pasamos a ver un gráfico de muy corto plazo, donde marcamos apertura de ayer con el óvalo y la zona de mínimos que llegamos a ver en el día de ayer. O sea, caímos más de 200 puntos en los primeros compases. Es casualmente esos 8.800 han servido de soporte desde donde ya en el día de ayer y en la sesión de hoy estamos teniendo recuperaciones otra vez donde estamos ayer. Con lo cual, aquellos que entraron corriendo, que se caía el mercado, entraron bajista, limpiados. Los que estaban en el lado alcista y entraron vendedores cuando se cayó, ahora se dan cuenta que estamos justo donde estamos ayer. Y no han pasado ni 24 horas. Con lo cual, eso es un dato a tener en cuenta. En el lado positivo, encima, en un día de vencimientos que hay hoy a nivel mundial. De manera que esa, lo que decíamos en análisis, la volatilidad, en determinados momentos evidentemente es imposible de acotarla, que el mercado corre. Pero pasadas unas horas, nos damos cuenta que ese suelo de mercado sigue siendo más o menos fiable para el futuro. Con lo cual, serían señales positivas. Sin más, dejamos el IBS en estos momentos por encima los 9.000 puntos. Que pasen buen fin de semana, que pasen buena Semana Santa aquellos que se vayan de vacaciones. Y por aquí seguimos Juan Carlos Costa, desde costalob.com